Expositor de la Infancia Domingo 11 de Febrero de 2024 Tema, Voto Nazareo, Dedicación Exclusiva a Jehová Lección, Número 6 versículos 1 al 5 Referencias para el tema Número 6 versículos 1 al 8, habló Jehová a Moisés, diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno, hombre o mujer, se apartare de hacer voto de Nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra, y no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, no beberá cosa alguna que se haga de uvas, ni comerá uvas frescas ni secas. Jueces 13 versículo 5 Pues de aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será Nazareo de Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Amós 2 versículos 11 y 12 Yo suscité profetas de vuestros hijos, nazareos de vuestros jóvenes. No es así, hijos de Israel, dice Jehová. Pero disteis a los nazareos vino para beber, y a los profetas disteis mandamiento, diciendo, No profeticéis. Título El niño que se dedica verdaderamente a Dios, se aparta de lo malo. Léase, segunda a los Corintios 7 versículo 1. Comentario, la dedicación de un niño a Dios es un acto de profunda importancia que marca el comienzo de un viaje espiritual significativo. Este compromiso no sólo implica seguir principios morales, sino también cultivar una relación personal con Dios desde una edad temprana. Al apartarse del mal y seguir el camino de la enseñanza bíblica, el niño experimenta un crecimiento espiritual que lo prepara para una vida centrada en la gracia divina. Este tema nos recuerda la capacidad única de los niños para conectarse con lo divino y la responsabilidad de los adultos de guiarlos en este camino, proporcionando un fundamento sólido para su desarrollo espiritual continuo. 1. Dedicación inicial Siguiente versículo destaca la importancia de la educación temprana en la vida de un niño, guiándolo por el camino de Dios para establecer una base sólida. Leas en Proverbios 22 versículo 6 Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. 2. Renovación del corazón La dedicación a Dios implica una transformación interna, un clamor por un corazón puro y un espíritu recto. Leas en Salmo 51 versículo 10 Crear en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. 3. Apartarse del mal Este consejo bíblico resalta la necesidad de alejarse activamente del mal como parte integral de la dedicación a Dios. Leas en Proverbios 4 versículo 27 Aparta el pie del mal, y apártate de la iniquidad. 4. Protección divina La dedicación a Dios trae consigo la promesa de la protección divina, un recordatorio de que aquellos que le temen son guardados por ángeles. Leas en Salmo 34 versículo 7 El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y los defiende. 5. Ejemplo de Jesús La infancia de Jesús sirve como modelo de crecimiento equilibrado, destacando la importancia de la gracia para con Dios. Leas en Lucas 2 versículo 52 Y crecía Jesús en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. 6. Renuncia a la desobediencia La dedicación a Dios implica renunciar a la desobediencia y buscar la santidad en todos los aspectos de la vida. Leas en Primera de Pedro 1 versículo 15 Antes bien, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. 7. Crecimiento espiritual continuo La dedicación infantil a Dios no es estática, es un llamado a un sacrificio vivo y un culto racional, indicando un crecimiento espiritual continuo, Romanos 12 versículo 1 Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Texto Yo, pues, lo dedico también a Jehová, todos los días que u viva, será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Primera de Samuel 1 versículo 28 Comentario del texto Ana cumple su voto al Señor dedicando a su amado hijo Samuel a la obra de Dios. La frase Yo, pues, lo dedico también a Jehová, todos los días que viva, será de Jehová, revela la profundidad de su compromiso. La palabra, dedicar, implica consagrar, apartar para un servicio sagrado. Ana entrega a su hijo al servicio de Jehová con la promesa de que él será dedicado completamente al Señor durante toda su vida. Este acto de dedicación no sólo refleja la gratitud de Ana por el regalo de su hijo, sino también su comprensión de que Samuel pertenece al Señor. Este versículo subraya la importancia de reconocer la soberanía de Dios sobre nuestras vidas y la necesidad de consagrar todo, incluso aquello que más amamos, al servicio divino. La acción final de adorar a Jehová enfatiza la conexión espiritual profunda que impulsa esta dedicación. En resumen, este pasaje resalta la hermosa expresión de fe y compromiso de Ana, inspirándonos a entregar nuestras vidas y seres queridos al servicio de Dios con gratitud y adoración. La acción final de adorar a Jehová enfatiza la conexión espiritual.